Saludos, bienvenidos a Biografías Musicales. Mi nombre es Alejandro y te recuerdo nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y enseguida empezamos. Hola amigos, junto a los músicos de la provincia nos sentimos muy honrados. Muchas gracias. Carlos Alberto Vives Restrepo nació en Santa Marta, Colombia, un 7 de agosto de 1961. Es un cantante, actor y compositor, conocido por fusionar música colombiana como la cumbia y el vallenato con el pop y el rock. Ha ganado dos premios Grammy y 14 premios Grammy Latinos. Posee el récord de mayor número de nominaciones a los Latin Grammy Awards, con más de 13 gramófonos en su poder. Fue el primer colombiano galardonado con un premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación. En España ganó el premio Ondas y en dos oportunidades el premio Amigo, entregado por el Principado de Asturias. En 1980, con 19 años, se traslada a Bogotá y estudia publicidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, obteniendo el título. En 1982, interpretó el papel de Julián en la telenovela Tiempo sin Huella. Al año siguiente, tuvo la oportunidad de estar en una serie de televisión para niños que se llamó Pequeños Gigantes. En 1987, actuó en la telenovela puertorriqueña Tormento, con el papel de César Augusto Caballero, junto a Chayán y bajo la dirección del venezolano Román Chalbot. También realizó en ese mismo año un álbum llamado No podrás escapar de mí. Esto le permitió tener reconocimiento como ser nominado a los premios Lo Nuestro en 1987 como Artista Revelación. También ganó el premio Estéreo Tempo en Puerto Rico en 1988 y el premio Too Moch en Miami, Florida. Este último premio es uno de los premios más importantes en el mundo de la música. Creo que este es un buen momento para invitarte a suscribirte al canal y comentar qué te parece el video. Vamos, tienes unos segundos y seguimos. Esto es curioso, ¿no? Mucho antes de ser cantante, Carlos jugaba al fútbol. Era su pasión, pero al conocer la música tuvo un nuevo amor. Su carrera como actor se mantuvo poco más de 10 años haciendo novelas en Colombia y Venezuela mayormente. Aún actúa, pero su mayor orgullo es hacer música y llevar el nombre de su país en alto. Pero... curioso, ¿no? En 1992 hizo la segunda parte de su primer álbum de Escalona, Un Canto a la Vida, llamado Escalona Vol. 2. También por ese mismo año realizó su última actuación en la telenovena La Mujer Doble junto a la actriz venezolana Rudy Rodríguez. Durante aquel tiempo grabó además el disco Clásicos de la provincia, con un sonido, estilo y arreglos revolucionarios que hicieron de Vives un verdadero suceso internacional. En 1995 Vives publica en compañía de su banda el álbum La Tierra del Olvido. Luego apareció Tengo Fe, disco de oro y multiplatino en 1997. El 19 de octubre de 1999 Vives publicó El Amor de mi Tierra, trabajo que obtuvo discos de oro y discos de platino en los Estados Unidos. De este álbum el tema Fruta Fresca se mantuvo en el primer puesto de la revista Billboard entre 1999 y el 2000. Carlos Vives es un hombre que cree en el destino y en la mala suerte, pues ha tenido muchos de estos días donde nada sale bien a lo largo de su carrera. Lo bueno es que su fe y la firme convicción de que todo es posible le dan fuerza para seguir adelante en su proyecto. ¿Será brujería o cuestión de suerte? Nunca lo sabremos, pero sigue adelante Carlitos. En el año 2001 hizo el álbum Déjame Entrar que le permitió ser producido en Miami por Emilio Estefan Jr. Las canciones más exitosas fueron Déjame Entrar, Amor Latino, Luna Nueva y Quiero Verte Sonreír. En su álbum de 2004 llamado El Rock de mi Pueblo, Vives incluye guitarras eléctricas, bajos y batería de rock en su interpretación de Vallenato, una fusión innovadora. Todo esto y más llevó el álbum El Rock de mi Pueblo a la sexta entrega de los Latin Grammy Awards. Carlos Vives también le dio un espacio a la música infantil, llevó los poemas de Rafael Pombo al nivel musical. ¿Y tú? ¿Sabías qué? Vives se casó con la ex Miss Colombia, Claudia Elena Vásquez. La pareja se divorció y luego se volvieron a casar y tuvieron dos hijos. Entre 2009 y 2010 regresa a sus raíces y presenta una obra magistral con Clásicos de la Provincia 2 en alianza con Almacenes Éxito. Vives ha sido un artista comprometido con la infancia y la sociedad, fue embajador de la buena voluntad de UNICEF. El 27 de mayo de 2016 lanza el sencillo La Bicicleta a dúo con Shakira. El video de la canción fue filmado en Colombia, en cada una de sus ciudades de origen. El 28 de julio de 2017 presenta Robarte un Beso junto a Sebastián Yatra llegando a las primeras posiciones en los listados mundiales y alcanzando un total de 700 millones de reproducciones en su canal de YouTube. En el 2020 nos presenta su nuevo disco Cumbiana. El nuevo trabajo del músico es un viaje musical que une ritmos diversos y la herencia ancestral con sonidos contemporáneos. Una reivindicación de la herencia musical indígena, europea y africana. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero sigas viendo los demás videos que te voy a dejar a continuación. Muchísimas gracias. Recuerda dejar tu like y no olvides activar la campana y suscribirte al canal para nunca perderte un nuevo video de Biografías Musicales. ¡Nos vemos pronto!